Animes en 30 segundos Admiro a los soldados con iniciativa Hoy tendremos No Game No Life o Sora777 Hola me llamo Sora y esta es mi hermana Shiro Y todo comenzó cuando estábamos jugando y fuimos transportado a un mundo donde todo se rige mediante los videojuegos Lo voy a acosar, como no lo puedes imaginar Todo fue obra y culpa de un mocoso llamado Ted que era el dios de ese jodido mundo Su puta madre Mi objetivo era volverme rey de ese mundo y para lograr eso tenía que retar a muchas personas Ahora si vienen los chidos Entre ellas esta pechugona aficionada a los juegos que era muy muy mala La derroté, al final se enamoró de mi y me tuve que enfrentar a esta tipa la cual es amante de los juegos de ajedrez Un digno oponente Pero antes de eso me di una ducha con mi hermana desnudo Después de esa Shiro y yo le dimos una paliza a la tipa que se creía muy buena en el ajedrez Bien pensado Woody Luego decidí retar a esta mocosa mitad gato a un juego shooter y le dije que si ganaba me tendría que dar su paso Por poco y perdemos en el juego en el cual enfrentamos a la mocosa mitad gato Porque sacó un modo asalto Sustos que dan gusto Así terminando me enfrenté a una tipa gato llamada Mico que pensó que podría ganarme en el juego de la moneda Ahora me toca ganarle a Ted en la segunda temporada Sí, como si estas cosas pasaran El fin